La crisis de las energías fósiles contrasta con el auge de las energías limpias. En el mar Báltico hoy se ha inaugurado un hito en el desarrollo de la energía eólica. Nos vamos hasta allí, en directo. Álvaro Elúa, buenas tardes. Estamos hablando del primer parque eólico marino diseñado y operado al 100% por una empresa española, por Iberdrola. Efectivamente, Nati. Y su nombre es Vikinger, en recuerdo a los vikingos que surcaban estas aguas del mar Báltico. Su inauguración supone hoy la consolidación de Alemania como un nuevo mercado estratégico para la compañía española. Que también, por cierto, se acaba de adjudicar la ampliación de este parque vikinger eólico marino y también de Batil Eagle. Otro gran reto técnico en este mar donde la climatología ha supuesto todo un reto y ha puesto a prueba la capacidad de innovar de los ingenieros españoles. Sobre todo esto se ha hablado en el acto de inauguración donde se ha puesto en valor el trabajo de las cerca de 2.000 personas que han trabajado en este titánico proyecto. Vikinger es un ejemplo de éxito de cómo trabaja el grupo Iberdrola y específicamente nuestro negocio de renovables que ha sabido unir el talento y la fuerza de todos para sacar adelante la tarea. Con soluciones ingeniosas e innovadoras para los contratiempos que todo proyecto tiene. A 70 kilómetros de Rügen, en el Báltico alemán, nos espera Wikinger. 70 gigantes molinos que convierten el viento en energía, tanta como la que generaba la central nuclear de Santa María de Garoña. Pero en este caso energía inagotable y totalmente limpia. Estoy emocionada. Este es mi niño, es mi parque. Llevo trabajando en él 10 años y verlo de papel, saberlo como lo estáis viendo ahora es increíble. Patricia es parte de las más de 2.000 personas que han participado en este primer proyecto eólico marino diseñado y operado al 100% por una empresa española. Un reto de la ingeniería que ha supuesto la inversión de 1.400 millones de euros. Hemos sido capaces de demostrar que lo sabemos hacer, que lo podemos hacer, que lo podemos hacer en tiempo, que lo podemos hacer en presupuesto. Y bueno, digamos, no solamente nosotros como promotores, sino toda la industria española, toda la industria auxiliar ha demostrado que está a la altura de las circunstancias. Wikinger evita la emisión de 600.000 toneladas de CO2 al año y es un paso firme para consolidar la energía eólica marina en la estrategia de Iberdrola, con nuevos proyectos en Reino Unido, la Bretaña Francesa y la costa noroeste de los Estados Unidos.